Yo tengo una hija de 14 años, se llama Rita Valentina. Ella paraba muy pendiente al Facebook, al Messenger, al WhatsApp. De pronto yo no le paré tanta bola porque no pensé que andaba en lo que andaba. Siempre le cogía el teléfono y casi nunca encontraba cosas así tan muy graves, porque lo sabía de pronto ocultar. Hay muchas personas que engañan mucho a los niños por esas redes sociales. Esta modalidad se llama grooming y a qué hace referencia. Algunos adultos hacen perfiles falsos en las redes sociales con el fin de engañar o ganarse la confianza especialmente de los niños, niñas y adolescentes para generar actividades delictivas como trata de personas, prostitución, inducción a la drogadicción, entre muchas otras actividades criminales. Ella conoció a un muchacho por las redes sociales. Ellos duraron hablando varios meses, yo no me había dado de cuenta por las redes sociales. Ella se puso a una cita con él, se encontraron, no se conocían. La niña se desapareció tres días. A ella la violaron. Ella me dice que él le dijo que ellos eran novios, que él quería presentársela a la mamá, al papá, y eso era pura mentira porque el muchacho no tiene ni papá ni mamá. Supuestamente es un menor de edad, no está comprobado todavía. Ahoritica él lo tienen detenido. Este tipo de hechos cada día son más frecuentes, más frecuentes de lo que uno a veces cree como padre de familia. En este momento nosotros manejamos cuatro grandes modalidades de cibercrimen, que es lo que se denomina este tipo de editos que son en las redes sociales o que son por el internet. El primero, pues el grooming, que es este caso específico que se presenta. El otro es el sexting, que es el intercambio de piezas visuales como fotografías o videos. Otra de las fuertes modalidades que tenemos en las redes sociales es el ciberbullying. Y esto se maneja especialmente en colegios por raza, color, por cultura, por algún tipo de tendencia, pues son sometidos al bullying por parte de sus compañeros o de personas por las diferentes redes sociales. Y por último, pues es la ciberdependencia, que es que ya tenemos muchos muchachos que dependen permanentemente de este tipo de redes sociales y generan problemas psicológicos, emocionales entre ellos. Nosotros tenemos el CAI virtual, donde pueden ser denunciados todo este tipo de editos. Tenemos grupos especializados que se dedican precisamente a perseguir a los delincuentes que están haciendo este tipo de hechos en la red. Y pues nosotros estamos siempre atentos a advertir cualquier problema que se presenten con nuestros niños, niñas y adolescentes.